de la Mixteca con nuestro compañero David Estrada que nos tiene información esta tarde. David, buenas tardes. Buen día, te saludo con gusto desde Guajuapan de León. Te informo que Luis Santiago Ramírez, representante de la organización Antorcha Campesina en Guajuapan, dijo que apese a tantas limitaciones que ponen las instituciones de gobierno, el Movimiento Antorchista Nacional logró para el presente año la aprobación de 50 obras de 220 que gestionaron para la región mixteca. Señaló que a pesar de las cifras que manejan las instituciones del gobierno federal en el grado de la pobreza y marginación, el pésimo servicio de las dependencias estatales y federales hacen más complicado el tema para las poblaciones. Contó que la organización presentó al gobierno del estado un pliego petitorio y obtuvieron un oficio de autorización para un promedio de 50 obras en varias localidades, entre ellas la agencia San Miguel Monteverde en San Antonino Monteverde para la red de agua potable con una inversión de 5 millones de pesos. También la construcción del techado de la cancha de la Escuela Primaria de la Agencia de San Isidro Monteverde, la ampliación de la red de energía eléctrica en la Agencia Guadalupe Membrillo y en su cabecera municipal Santa Catarina Zapoquila, así como la pavimentación de calles en San Lorenzo Vistermosa, San Miguel Amatitlán y la Agencia Chocoloxtle, entre otras obras en diferentes colonias de Guajuapan de León. A pesar de que para algunas personas no es importante la actividad cultural, citó que para Antorcha estas acciones son benéficas para el desarrollo, por ello lucha por mantener la cultura, la identidad, las raíces y para promover las actividades de desarrollo intelectual en niños, jóvenes y adultos. Luego del último torneo de básquetbol que organizó Antorcha en esta ciudad, apuntó que los ganadores participarán en la eliminatoria estatal a principios de enero del próximo año. Reconoció la participación de los guajuapeños en el concurso de poesía en la pasada espataqueada cultural, quienes obtuvieron los tres primeros lugares, al igual que otro grupo del baile folclórico de San Antonio Monteverde. Santiago Ramírez analizó que otros apoyos que han conseguido es para el sector del campo, en diferentes pueblos de la región, con proyectos que ayudan al desarrollo sociocultural de las familias. Este es mi reporte hasta el momento. David, muchísimas gracias por la información, por supuesto al pendiente de lo que pasa en la región de la Mixteca y también un tema que preocupa y más adelante tenemos el tema de la apertura de un albergue, por supuesto también que se hace allá en la región de la Mixteca por parte de la coordinación. ¡Gracias! ¡Gracias!